Ya revisando a detalle las grabaciones, se ha podido ver que no simplemente se trataría de 11 personas, sino de más. Estamos hablando de aproximadamente 15 a 20 personas. Sin embargo, nuestra urgencia ahora es tratar de identificar quiénes son estas personas, porque sólo se las tienen las imágenes, no se sabe dónde viven, quiénes son, porque hay que tomar en cuenta que este forense hacía la cobertura de todo el sector de los yungas. Entonces, era justamente una persona que ha sido contratada por el municipio de Caranavi, de quien dependían administrativamente y del IDIF, tenían una dependencia institucional. ¿Dónde son menores de cuáles son los años? Si uno hace una precisión, no tiene un contexto, digamos, concreto, ni un elemento que pueda determinar este extremo. Sin embargo, aparentemente se tratarían de menores de entre 10, adolescentes de 16 años, 18 años, hasta hay algunas personas mayores de edad.